Esto que estás viendo en la pantalla es un seroma y se presenta frecuentemente después de cirugías plásticas y cirugías de retiro de biopolímeros. Un hallazgo frecuente durante las cirugías secundarias o terzarias o cuaternarias o más de retiro de biopolímeros son los seromas. ¿Y qué es un seroma? Es un acúmulo de líquido inflamatorio que producimos los seres humanos, se conoce como linfa, y aumenta cuando hay procesos inflamatorios. El cuerpo tiene la capacidad de drenar, de aspirar, de succionar, de evacuar líquido hasta 20 centímetros en un día en un área pequeña. Cuando se excede ese límite de 20 centímetros, el líquido empieza a acumularse como si fuera una laguna. ¿Han viajado ustedes alguna vez 5, 6, 7, 10 horas en un bus o en un avión o en un carro? Bueno, las pantorrillas, los tobillos, los pies se hinchan. Si nos quitamos el zapato y lo vamos a poner de nuevo, ya no podemos, está hinchado. Todo eso es líquido y se conoce como edema, que difiere del seroma porque en el edema el líquido está diseminado por todos los tejidos. En el seroma hay una laguna. Esa laguna, después de una cirugía, tenemos que drenarla con aspiraciones, con una manguera, con un dren o abriendo la región. ¿Por qué? Porque esos acúmulos de líquidos pueden infectarse con mucha facilidad. Un seroma infectado que nos llevará a tener una celulitis, posiblemente una sepsis y un cuadro que pondría en riesgo incluso la vida del paciente. Cuando pasa determinado tiempo, el organismo reconoce como extraño aquel lago, aquella laguna de líquido y quiere aislarlo, como lo hace con una válvula cardíaca, con una prótesis de rodilla de titanio, con un implante mamario o con una esfera de biopolímero. El cuerpo lo encapsula, fabrica cicatriz de colágeno alrededor de esa estructura de líquido, en este caso linfa. Y el seroma decimos que se ha encapsulado. La solución, cirugía. Por eso no debemos permitir que se forme un seroma prosoperatorio y mucho menos que se encapsule.